invitamos a la doctora maría camila lópez ella la directora de sostenibilidad de la empresa tanquería para los colombianos juan valdés donde todos vamos a tomar café aquí en colombia y seguramente en el exterior doctora maría camila ustedes están implementando una revolucionaria práctica ambiental ecológica con los vasitos rojos en las que se sirve el café y las bebidas en juan valdés de qué se trata por favor claro que sí miguel pues mira esta práctica como tú dices es una apuesta con ese vaso rojo que es tan querido por nuestros usuarios y tan reconocido en nuestra marca para que podamos darle un segundo uso sabemos que en este momento hay una urgencia climática a nivel global y definitivamente necesitamos tomar una acción contundente por el planeta nuestra compañía lleva trabajando muchos años en una iniciativa asociada a la reducción de paper goods o de elementos digamos de 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 los de las tiendas en términos de vasos de platos y demás una de las acciones está enfocada por ejemplo en el vaso reuso otra de las acciones está enfocada en el reciclaje y la que vemos acá es una apuesta muy interesante porque estamos hablando de cómo incorporar nuestros vasos rojos en el nuevo ciclo productivo de otra organización que es muy querida también por los colombianos que es del grupo de torc que antes era en familia y cómo a través de la recolección en una caneca específica de vasos rojos podemos lograr que estos vasos tengan una segunda vida a través del negocio institucional de la marca torc antes familia institucional básicamente en qué se va a convertir el vasito rojo en el que yo tomo cafecito en las tiendas de juan valdez entonces es fascinante porque esta es la verdadera economía circular estamos hablando que este vaso rojo es transformado por una asociación de recicladores este proyecto recordemos que ha iniciado en medellín y esperamos poderle dar alcance en otras ciudades del país con el apoyo de la asociación de recuperadores global arglo estamos recolectando estos vasos los cuales pasan por un proceso de transformación y llegan a este en las plantas de torc llegan a convertirse en productos de higiene institucional de la línea de b2b y de esta manera es súper interesante porque nosotros también somos clientes de ellos son nuestros proveedores en estos productos para nuestras tiendas y para nuestras oficinas entonces al final termina siendo una simbiosis industrial donde ellos están recibiendo el material de nuestros vasos rojos junto al cartón también que se produce en nuestras tiendas del piloto seleccionadas y de ahí se convierten en productos como papel de secado de manos papel higiénico servilletas entre otros esto le significa un ahorro al medio ambiente es decir al planeta en términos del calentamiento global pero también le significa un ahorro económico a las tiendas de juan valdés en principio no digamos que nosotros en este momento no estamos percibiendo ningún móvil de económico digamos algún beneficio económico no no lo hay de hecho estamos haciendo una inversión porque para darles un contexto miquel nosotros llevamos cuatro pasos de este proyecto este proyecto inicia aproximadamente en abril del año pasado 24 de abril para ser exacta ya llevamos un año y tres meses más o menos y cuando iniciamos iniciamos con cuatro tiendas nuestros aliados que han sido fundamentales para que esto suceda por supuesto torque con toda su unidad de negocio de higiene de negocios y higiene profesional lo llaman ellos que es al final su unidad b2b y junto a la fundación que desempeñó un papel fundamental la fundación del grupo familia para para el trabajo con las asociaciones de recicladores empezamos este proyecto enteramente financiado por ellos sin embargo desde diciembre y a la fecha y es un proyecto que ya continúa digamos estando a cargo de nosotros como pro café col porque esto tiene unas implicaciones presupuestales para la gestión de los residuos los residuos por parte de los recicladores de las asociaciones de recicladores ese costo es asumido hoy inicialmente les reitero fue asumido por el grupo familia por torc y ahora está siendo asumido por pro café col entonces esto también es una muy buena pregunta porque no estamos hablando de un ahorro económico necesariamente sino una apuesta contundente por atender este esta problemática tan importante de los del descarte de artículos de un solo uso como es por ejemplo el basurón ustedes empiezan esta campaña en medellín cuando llegan al quindío aquí hay dos tiendas muy conocidas una en el centro comercial portal del quindío y otra en nuestro queridísimo parque del café cuando llegan aquí al quindío así es muy queridas además por todos los los consumidores y por nosotros por supuesto pues esto es un proyecto que estamos buscando la manera de escalar como les digo tiene unas implicaciones tanto logísticas como presupuestales en nuestro próximo piloto está orientándose también en el en el aeropuerto el dorado donde también estamos explorando unas nuevas aproximaciones en términos de aprovechamiento allá también lo estamos haciendo con el apoyo del aeropuerto el dorado donde no sólo estamos aprovechando el vaso rojo pero también hay un enfoque en este mismo y esperamos que cuando tengamos el resultado tanto de los avances los aprendizajes que hemos tenido en la ciudad de medellín como en bogotá podemos empezar a expandirlo a nuestra operación nacional por supuesto incluyendo las tiendas del quindío esta entrevista está hecha para hablar del vaso rojo pero como usted es la directora de sostenibilidad de juan valdés permítame hacerle otra pregunta qué está pasando con el desecho de del café lo que llaman la borra del café hay también un proceso para este este tema de la borra del café sí señor claro que sí nosotros hemos hecho un trabajo muy muy importante con la borra de hecho desde el 2014 iniciamos nuestro primer pilotaje de aprovechamiento de esa borra de café empezamos con unas un par de tiendas hoy estamos hablando de alrededor de son casi 32 tiendas que tienen directamente un gestor de aprovechamiento de residuos esto es muy importante porque lo que nos permite es que esa borra vaya directamente a ser transformada y convertida en abono ahorita estamos incluyendo tiendas inicialmente era un proyecto muy enfocada en bogotá en las tiendas que tenían digamos acceso a calle como las llamamos nosotros que son tiendas que no están en centros comerciales o terceros espacios actualmente con si contamos con tiendas que ya se están sumando de otras ciudades del país a la a la iniciativa lo cual es fantástico y sumado a eso por ejemplo en cali tenemos una un caso muy interesante en la costa también con barranquilla que de hecho ha sido punto de para la innovación de nuevos productos como unos vasos de unos innovadores fantásticos colombianos hay otros por ejemplo en cali tomaban la borra y la convertían en productos de belleza también estuvimos trabajando con ellos por un tiempo y te puedo decir que estamos hablando de una recolección muy importante de los residuos orgánicos para darte una idea en el 2023 estuvimos hablando de 260 toneladas de residuos orgánicos que fueron recuperados este año llevamos a la fecha pues a cierre con junio llevamos 50 toneladas siempre es un residuo mucho más recuperable más que el residuo reciclable porque porque está mucho más a nuestro control está en la barra y de otro lado es importante contarles muchos de ustedes como consumidores no saben pero nosotros tenemos una planta de producción de alimentos que abastece aproximadamente el 40 por ciento de nuestros alimentos de la compañía y esta plata tiene un 100 por ciento de circularidad en sus materiales que quiere decir todos los residuos reciclables y orgánicos son transformados y aprovechados en un segundo uso en el caso de la borra y de los residuos que no son sólo borra sino pues en la planta son también alimentos y demás se convierten en también en abono bueno doctora maría camila muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el que indiano puntocom y la esperamos muy pronto por aquí en el que indio muchísimas gracias será siempre un gusto visitarlos y gracias también por el interés de poner estas iniciativas en el ojo del consumidor muchas gracias